Quiero darles la bienvenida a los 6 mil nuevos miembros que se integran al Partido de la Liberación Dominicana para hacer un trabajo como lo que sabemos hacer, luchar por la democracia, por el fortalecimiento institucional y trabajar por nuestro pueblo. Adelante, mis queridos compañeros y compañeras, juntos y juntas haremos historia.